Antes era todo distinto Tú no podías estar sin mí Y mira cómo cambian las cosas Que ahora soy yo quien se muere por ti Me alejé por no querer lastimarte Porque pensé que jamás te querría Sin saber que al final sería yo Quien no podría vivir sin tu amor Hace tantas mujeres que te extraño Hace tantas caricias que no estás Hace ya tanta piel que no tengo tu piel Que no puedo esperar un día más Hace tantas mujeres que te extraño Hace miles de besos que no estás Hace tantos te quiero que no pude decir Estaba muy lejos de tu amor Muy lejos de ti Éramos el día y la noche Tú tan segura Yo tan fugaz Soñabas con mi amor para siempre Y yo no sabía por dónde empezar Descubrí que me crecían las alas Necesité ver de cerca la vida Y al final descubrí Que estabas tú En lo más hondo de mi corazón Y por cada aventura descubrí Que no habría en mi vida otra mujer Que al final del camino Estaba parado frente a ti Hace tantas mujeres que te extraño Hace miles de besos que no estás Hace tantos te quiero que no pude decir Hace tantos te quiero que no pude decir Hoy estaba muy lejos de tu amor Muy lejos de ti Música Música Gracias por ver el video.